Con Talina Fernández con sus hijos, que mira, ya lo habíamos comentado, pues ellos se fueron a vivir a la misma casa, la casa se las heredó Talina Fernández, y ahora que viven los dos bajo el mismo techo, están teniendo problemas como hermanos, o sea, se están llevando mal, ¿vale? Pero pues ahora ya salió más información de que pues la relación está peor que nunca, según por ejemplo los diferentes medios están endeudados y en la ruina, los hijos de Talina Fernández pelean casi a golpes por el dinero. Según fuentes cercanas a TV Notas, recientemente casi llegaron a los golpes debido a la creciente tensión entre ellos, tras la trágica muerte de Fernando, el hermanastro de Patricio y Coco, la situación se ha vuelto aún más difícil, la convivencia se ha tornado insostenible, con constantes insultos y una relación al borde del abismo, dice TV Notas. A pesar de los intentos por solventar las deudas vendiendo las pertenencias de Talina, recuerdas que hicieron un bazar, la situación financiera de los hermanos sigue siendo precaria. Patricio incluso ha manifestado su intención de subastar la casa y los objetos de su madre para obtener fondos urgentes. La disputa entre los hermanos ha llegado a tal extremo que ahora evitan cruzarse, anhelando cada uno independizarse lo antes posible. Esta dolorosa situación no solo refleja la ausencia de su mamá como mediadora, sino también la urgencia de resolver los conflictos familiares para poder seguir adelante. Aunque las dificultades parecen abrumadoras, queda la esperanza de que Pato y Coco encuentran una solución pacífica y logran superar esta difícil situación en sus vidas. O sea, que ya casi hay golpes, porque como ya se fue Talina, ahí ya no hay orden, ahí ya no hay respeto. Ahora sí, como le dijo Lucía Méndez a don José José ahí, ya valió, ya valió Jesús. Pues eso pasa en muchas familias cuando se va el eje de la familia, el centro de la familia, o se dividen y se separan y nunca más se vuelven a ver, o hay pleitos como en este caso. Sí, sí, la matriarca o el patriarca suelen fungir como mediadores. Al irse, pues es cuando de alguna manera salen las verdades a flote, ¿no? Sale, salen todas esas cosas, esas carencias, esos rencores de antaño. Eso, ya ves que siempre se dice como chiste y como meme lo de, ay, vamos a pelear por los terrenos, ¿no? En las fiestas navideñas. Pero es verdad, eso sucede mucho en las familias de, tú vendiste el terreno de mi papá y no me diste nada. Y así se pelean. Sí, ¿cuántos años tienen? Dice Balvin Lazaro, pues, arriba de 50 facilito, ¿no? Sí, 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 por supuesto. Este, sí, no sé quién era mayor si Mariana o uno de ellos, no lo sé, pero sí, arriba de 50, por supuesto. Este, y bueno, pues, económicamente no les ha ido bien, recordemos que a Coco lo acosaron de cosas fuertes en una empresa de Televisa, lo despidieron, y por eso es que no tiene dinero, porque si él tuviera la solvencia económica, pues a lo mejor estaría más tranquilo y no se hubiera ido a vivir ahí con Pato. ¿Hace el ser Pato? Pues sí, ¿y qué de plano no podrá encontrar trabajo? Digo yo solucionándole la vida, pero pues ya ves que estamos metidos en el tema, pues qué de plano no encuentra trabajo. Pues, ¿quién sabe? ¿Quién sabe, muchacho? Este, ahora no debe ser fácil venir de un despido como fue el despido de Coco, ¿no? O sea, porque venía con acusaciones gravísimas internamente, y después de, no sé, creo que veintitantos o treinta años en Televisa, en videocine, pues le dijeron, thank you, bye. Le dijeron bye, bye de la peor manera, y el otro señor, pues está enfermo, no sé si está en condiciones de trabajar o no, el caso es que, pues, ahí se juntaron los dos para ahorrar gastos. Sí, el otro, que es Pato, él trabajaba con Talina, trabajaba en el canal, y cuando Talina le conseguía un programa de radio, era más bien para que él pudiera vivir. Esto ya se había dicho, ¿te acuerdas? Cuando Talina vivía, y es lo mismo que se dice de César Bono, ¿no? También que trabajaba y trabaja para sus hijos, que ya están, uy, mijo, muy grandes. Y luego se enoja, eso pasa con los papás ya mayores, ¿no? Que se enojan, si les dicen, oiga, y es que, ¿por qué no tiene a su hijo que se ponga a trabajar? Oiga, y es que, no se meta, ¿qué le importa? Te cállese el hocico, le cásate. Te cállese, son mis hijos. Ajá, yo sabré, eso es lo que a veces dicen los adultos, yo creo que todos en nuestras familias hemos tenido casos de este tipo, ¿eh? Seguramente, yo creo que en todas nuestras familias ha habido esos hijos consentidos, que además en el consentir también se vuelven inútiles, ¿no? Pues sí, porque por más enfermo que estés, pues algún seguro o algo habrás hecho en tu vida, ¿no? O si te corrieron, pues entonces pon un negocio propio, qué sé yo, vender tamales o vender gorditas, mínimo. Pues sí, algo, haces algo, pero era, pero dependía completamente de lo que, ahora sí que el pilar, además de ser el pilar de la familia, la matriarca, que era Talina Fernández, era la que sostenía una casa, sí, además, una casa que seguro, pues, involucra muchos más gastos, es muy grande, este, pero bueno, ya empezaron, vendieron cosas, ¿no? Vendieron las, las, este, las cosas que Talina iba y compraba en sus viajes, que sí cuadros, que sea, este, adornos, que sí, muchas cosas que ella compró cuando viajaba. Viajó por todo el mundo y fue gran coleccionista de cosas y, pues mira, ya no les bastó con eso y necesitan urgentemente vender la casa y han pensado hasta en rematarla. Bueno. Bueno. Oh, sí. ¿Qué tal? Oye, déjame decirles a los baranduleros cuáles son las formas de comunicación para que se comuniquen con nosotros a través de las diferentes aplicaciones y nos sigan, porque en las diferentes aplicaciones subimos contenido, no solamente en Facebook y no solamente en YouTube, como estamos ahorita. Nos pueden seguir a través de Instagram, que es Alejandro Zeta Radio 1, Alejandro Zeta Radio 1, aquí está en la pantalla, si no lo anotan rápido o no lo captan rápido, pues nomás le regresan al videíto. También está en Facebook un grupo especial, porque una cosa es la página, donde ya vamos para 200 mil seguidores, y otra cosa es el grupo ya más privadito y más de chismecito, que es Alexito Zúñiga y sus baranduleros. Y, por supuesto, también está el TikTok, que es Alejandro Zeta Radio. A los que vienen pasando por aquí por primera vez o no se animan o no se han animado, suscríbanse al canal, activen la campanita para que les notifique que tenemos nuevo video. Y recuerden también que el Super Chat o el Super Gracias, que es para los que nos ven grabados, pues nos ayuda muchísimo como comunidad independiente. Así es. Y, bueno, sigamos. Bueno, sigamos. Fíjate que vamos con Ana Bárbara, hay parientes, exparientes de la familia de Talina Fernández, y es que su pareja sentimental, Ángel, ya habló un poco. Ya ves que un día fueron y lo quisieron entrevistar y dijo que no, que no era una figura pública, que no le interesaba. Para los que no están enterados, pequeño contexto, Ana Bárbara y Ángel son pareja desde hace varios años. Ángel Muñoz es quien estamos viendo en pantalla y hay una polémica. La familia de Ana ha estado hablando mal de la pareja de Ana Bárbara, diciendo que no trata bien a sus hijos, que es muy estricto y que además ha sido una mala influencia para Ana Bárbara para alejarla de su familia más cercana. Entiéndase, su mamá, su hermano y sus hijos. Y entonces resulta que Ángel Muñoz, a través de las redes sociales, escribió un mensajito, fíjate. Y bueno, esto viene a colación por toda esta polémica. El mensaje del novio de Ana Bárbara le manda un mensaje de alguna manera a ex cuñado, más bien, y a nieto de Talina Fernández. Dice, en tanto Muñoz, a través de sus redes sociales, decidió mandar un mensaje acompañado de un video, no solo para su cuñado, sino también para el hijo de crianza de Ana Bárbara. Feliz cumpleaños para mí. Aquí les dejo este video. No me están atacando porque estoy débil. Me están atacando porque soy una amenaza, porque hay algo valioso dentro de mí. Por eso los ladrones no se meten en casas vacías. No me pudieron tirar, solo quieren que me canse. La marea se está volteando hacia mi lado y eso les causa miedo. Callados se ven más bonitos. Eso fue lo que escribió Ángel, a través de su publicación en redes sociales, autofelicitándose, autofelicitándose por su cumpleaños, pero al mismo tiempo, pues diciendo que lo están atacando porque es una amenaza, porque es alguien valioso, dice, ¿no? Que porque los ladrones nunca se meten a las casas vacías. Esa no me la sabía, fíjate. Yo he sabido de muchos rateros que se han metido a casa, sobre todo en Semana Santa, cuando no hay nadie. Pero a casas vacías se refiere a que no hay muebles o a que no entiendo. No, yo tampoco. Yo creo que cuando no hay gente, ¿no? Ajá. Explícanos mejor, Ángelito, porque ahí sí no te entendimos. Se puso filosófico el señor, dice Sandy Regen. Sí, se puso filosófico y sobre todo yo creo que la historia podría ser mucho más clara de lo que nos, de lo que lo hacen ver. O sea, creo que la, sería es, esto pasa en nuestra casa, nosotros educamos así a nuestros hijos, hemos tomado estas decisiones y la que soporte. Eso podría pasar también, o sea, no necesariamente te tienen que dar por su lado a la familia incómoda o que se ha convertido en la familia incómoda de Ana Bárbara. Porque no hay cosas que robar. Ok. Ok, entonces ahí está, Ángel mandó ese mensaje. Pues en medio del escándalo está en un fuego, en un fuego cruzado de alguna manera, porque tanto Ana Bárbara como su familia se están peleando, ahí lo ponen como la mala influencia, como el culpable, pero los problemas de Ana con su familia, con Don Antero, por ejemplo, han sido de toda la vida, no necesariamente son de cinco años para acá o diez años para acá. Si tú recuerdas, Don Antero en algún momento era una celebridad de programas de farándula como la oreja o con todo, porque el señor no tenía reparo en hablar de su hija. Entonces el problema con Don Antero en específico lleva muchos años. Es una relación intermitente. A veces se llevan increíble. A mí me tocó ir a un concerto de Ana en Guadalajara y ahí estaba Don Antero apoyando a su hija y aplaudiéndole, pero meses antes no estaban bien y luego después estaban otra vez contentos. Así les pasa. O sea, la relación entre padre e hija no ha sido muy sana, que digamos. Pero durante mucho tiempo, muchos años, hasta hace poquito, como que la relación se mantuvo sana, como que la relación se mantuvo cordial, digamos, o a lo mejor es que los medios no lo buscaban tanto al señor hasta que dijo que ya Ana Bárbara no le quiso dar dinero y fue cuando empezó el pleito, ¿no? A lo mejor el problema es que le estuvo dando dinero mucho tiempo y no decía nada. Sí, el peor momento de Ana Bárbara con Don Antero fue cuando Ana estaba en relación con Pirro. En ese momento, el señor Don Antero, pues de alguna manera le echó leña a un árbol caído en ese momento. Es decir, Don Antero se aprovecha de la situación mediática de que todo el mundo hablaba de la relación de Ana y el Pirro. Él no estaba de acuerdo en esa relación y por eso en esa época de programas, cuando eran ventaneando la oreja con todo, Don Antero aparecía casi diario en la oreja hablando mal de su hija. En la oreja, en ventaneando, con todo, en todos los programas de Televisa y de Televisión Azteca. María del Milagro, dice yo amo a Ana Bárbara Music. Creo que es un gran ser humano. No me importa lo mal que hablen de ella. No, el que tiene fans tiene muchísimos como María del Milagro que la defienden. Qué padre. Pues sí, sí. O sea, es lamentable que su familia utilice el que ella es una figura pública para ventilar la vida de Ana Bárbara, porque estamos de acuerdo que si la familia, ok, tienen problemas con ella por X o Y, podrían callarse y podrían guardar toda esta información, podrían quedársela al interior de la familia. Pero ellos aprovechan que ella es famosa para ventilar cada cosa. La señora se comunica por WhatsApp con Gustavo Adolfo y le da datos. Luego el hermano habla en entrevistas para desacreditar a Ana. O sea, sí estamos hablando de que... Porque siempre se culpa a la prensa, pero en este caso la prensa no es la culpable. Esto, los culpables son su familia. De ventilar la información, son su familia. Y así ha sido desde siempre, ¿no? Siempre las broncas de Ana Bárbara, las de imagen pública, han sido por broncas familiares desde que se casó con el PIR. Y eso es una cosa que Ana no ha terminado de entender, porque yo a veces la veo como muy agresiva con la prensa y en lugar de parar y decir, a ver, ustedes no son los del problema, los problemas que tengo una familia bien chismosa. Esa es la realidad, Ana Bárbara. O sea, tu problema no es la prensa, tu problema no es un periodista. Tu problema es que tu comunicación con tu familia es muy mala y que tu familia es muy mitotera y chirinolera. Y famosas, porque ya todos son estrellas del chisme. Ajá. Porque, a ver, ¿qué diferencia hay, por ejemplo, con Esmeralda? Esmeralda, algo que la define es la prudencia. Yo creo que Esmeralda tiene cosas que decir y Esmeralda debe saber algunas cosas, por supuesto. Pero cuando la entrevistan, tiene una prudencia y tiene una educación. Entonces, ahí hay una diferencia. Ahí hay un personaje de la familia muy educado, muy alejado del escándalo. Y ahora sí que los mitoteros son los papás, los dos papás, tanto la mamá como el papá, y él y el hermano. Y las parejas. Y exparejas. Ajá. Y ex. Esa es la bronca. Ese es el problema, no la prensa. A ver, nosotros vamos a adivinar. Ay, Ana Bárbara, no se lleva bien con su papá y no se lleva bien con su mamá. Nosotros no somos adivinos. Lo que pasa es que ellos buscan el micrófono para atacar a su hermana o a su hija famosa. Exacto. Pues sí. Exacto. Y que es una pena. Es una pena que tengas familia así, pero Ana Bárbara la tiene. Ni modo. Yo me acuerdo que Alicia... También están en la pirándula. Alicia Villarreal, que es también como muy contemporánea de Ana y salieron como al mismo tiempo y se hicieron famosos en la misma época. Este... También en algún momento su papá llegó a declarar cosas en contra de Alicia, pero luego él como que dijo ay, no, no, esto no es mi lugar. Yo no caigo en esto. O a lo mejor ella le dijo... O a lo mejor ella lo paró en seco también, ¿no? Le dijo, oye, papá, me estás quedando. Exacto. A lo mejor Alicia tuvo un puente de comunicación con su familia y paró. Y entonces esto ya... Ya no llegó a más. Pero yo lo recuerdo que en su momento Blanca Martínez la chicuela en Furia Musical llegó a publicar cosas de Alicia Villarreal y declaraciones de su papá que no estaba de acuerdo con Arturo, que no estaba de acuerdo como Alicia estaba llevando su carrera y su vida y su dinero. Pero como dices tú, probablemente Alicia pues paró en seco al papá, lo frenó y le dijo basta, de aquí no pasas. Y entonces eso terminó. Pero Ana nunca ha sabido cómo frenar a Don Antero. No, 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 no. No, no. ¿Crees que la Vigorra es la culpable de lo que le pasa a Bisoño? Dice la nota principal de hoy y la encuesta. El 78% no cree que Vigorra sea la culpable de lo que le pasa a Daniel Bisoño, pero el 22% está seguro de que sí. Ups. Ups. Bueno, síganle votando, síganle votando y vámonos con Facundo que arremetió contra los influencers que de alguna manera aprovechan su posición de popularidad para venderse al mejor postor hablando de política, sobre todo este que es un año electoral en México. Facundo se mofa de influencers que se venden en las elecciones para apoyar a candidatos. Eso es a través de un video y es que, bueno, el próximo 2 de junio es un día muy importante en México, es la elección más grande de la historia de este país, es la mayor cantidad de puestos públicos que estarán a elección. Y entonces, por eso, pues de alguna manera hemos visto diferentes estrategias que puedan tener los políticos y una de las más utilizadas en los últimos años pues es usar figuras del Internet. El Internet es un medio importantísimo, un medio en donde hay figuras que tienen tanto poder y tanta influencia que por supuesto se les usa para eso, ¿no? Recordarás cuando pasó lo del Partido Verde, ¿te acuerdas? La larguísima lista de famosos, algunos nada que verientos, otros muy populares que utilizaron sus redes sociales el día de la elección. Oye, pero qué fuerte, me acabo de dar cuenta que faltan menos de dos meses para las elecciones. Exacto. En menos de dos meses sabremos quién es la nueva presidenta de México. Todavía no tengo, ¿tú ya tienes? Este, no. Oye, dice, Viva México se titula el video de Facundo en donde a manera de crítica quien graba el video le lanza billetes, se los guarda en los bolsillos e incluso le pone un fajo en la boca haciendo referencia a los influencers vendidos. Yo no sé si ustedes ven las noticias, pero a mí hay un montón de cosas que me preocupan. La inseguridad, la educación, comienza diciendo Facundo en la grabación. Poco después, hace referencia a los partidos políticos que están en medio de la contienda electoral para el cambio del poder ejecutivo. Afortunadamente, hay un partido que está queriendo hacer un verdadero cambio, un partido político que no solo se preocupa por la ecología, también se preocupa por nosotros, expresó mientras la persona que graba le avienta un fajo de billetes. Todo me gusta de este partido, así que consideren realmente su voto por un partido que vaya a ser el verdadero cambio y le están aventando billetes. Es decir, es claro que es una crítica, es una crítica a los compañeros influencers de Facundo que se están ya vendiendo. A lo mejor lo está haciendo, seguro ya le llegó alguna oferta y seguramente algunos ya están ahí apalabrados para en los próximos meses pues poder irse por allá a influenciar a la gente. El video está bien gracioso, está bien gracioso, empieza hablando de los partidos y cuando les va a tirar le ponen un fajo de billetes en la boca y entonces ya empieza como que ay no, pero no todo está bien, México está bonito y los partidos son geniales y más y más dinero y al final pues lluvia de dinero y es lo que pasa con estos encuentros. Facundo es bastante simpático, estamos de acuerdo, es bastante simpático el tipo y entonces pues sabe cómo criticar y sabe cómo se mueven los hilos en este medio y mira, pues a ver de qué manera, ahora yo recuerdo que se armó tremendo escándalo en aquel momento con lo del partido verde, pero pues en el caso de eso, de un escándalo no, no, y los supuestos influencers se fueron con su lana y no pasó absolutamente nada y seguramente iban a andar, no tardan, no dilatan en aparecer ahí apoyando a diferentes partidos, vas a ver. Es que según yo entiendo todavía la cuestión del internet, toda la publicidad en internet todavía no está completamente controlada, ¿no? Esto es nuevo, vaya, si a los medios electrónicos y a los medios de comunicación les agarro de sorpresa y los agarró de bajada el internet, pues imagínate a los políticos, ¿no? Pero ahora los políticos utilizan este espacio, esta plataforma, esta ventana que representa una ventana muy importante para justamente también atraer votos. sí, yo recuerdo que hace, creo que fue en las elecciones de hace seis años, ¿no? Que hasta en el cine te lo ponían en todos los medios, Gabriel Soto y muchos ahí andaban, algunos ya ni están en negro, algunos ya ni existen en francés que fueron, pues, comprados en ese tiempo y estaba en todos lados y pues el internet estaba mucho menos regulado que ahora seguramente. Claro.